Y ahora llegó el momento de conocer a un hombre en el Reino Unido que asegura que él recorrió el mundo de los muertos y que al regresar decidió mostrar todo lo que vio estando allá en sus pinturas. Alexander Rentería lo tiene todo. Sheep Grewal estuvo muerto por siete minutos hasta que los médicos lograron revivirlo. Lo impresionante es que ahora pinta lo que jura, vio en el más allá. Tengo la visión de mi cuerpo muerto y pedí regresar. Estaba todo negro, pero no pude sentir o escuchar ninguna respuesta. Así que decidí ser proactivo y dije que no estaba preguntando, que exigía regresar y que iba a suceder. El artista de 60 años sufrió un paro fulminante, pero desde el mundo de los muertos asegura se aferraba a la vida. Envié un mensaje a mi esposa y hermana diciendo que si regresaba iba a estar en una cama de hospital, pero que por favor no me desconectaron. Estuvo en un coma inducido por cinco semanas y lo que asegura, vio al dejar su cuerpo físico a sombra al mundo. No solo son imágenes visuales, también son emociones, el olor, el sabor, el sonido, los espíritus. Espíritus que dice, lo rodearon y llenaron de amor en un mundo de paz y luz, un mundo maravilloso donde no existe el dolor. Esta figura me representa llegando del vacío y como un bebé debí estirarme y pasar por un ciclo para hacer mis piernas, mis brazos, para viajar a la hora. Investigadores en todo el mundo toman muy en serio este fenómeno. La persona siente que su cuerpo se desconecta, además siente como una gran tranquilidad, una paz. Se ven caminando en una oscuridad, pero hay una luz al final del camino. Mientras tanto, Sheep seguirá pintando obras como si fueran retratos de lo que Jura vio cuando estuvo entre los muertos. En Londres, Alexandra Rentería, Telemundo. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo siete y ocho añitos. Lo hizo.